Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la historia detrás de las protestas en Colombia. Pagan mucho o poco las corporaciones en América Latina. La inversión extranjera directa en América Latina. Y en nuestra miniserie sobre municipios, el caso de San Antonio de Areco y la crisis económica argentina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Hace décadas que Colombia no experimentaba una ola de protestas como la que comenzó a fines de noviembre. A pesar de la desigualdad, la pobreza y la exclusión, la última huelga general que vivió el país fue en 1977. Las cosas parecen estar cambiando. La actual ola de protestas comenzó con un rechazo sindical a la reforma laboral y de seguridad social que impulsaba el gobierno de Iván Duque. Pero a partir de allí se extendió hasta cubrir un amplio descontento en la población que incluyó estudiantes, ambientalistas, partidarios del Acuerdo de Paz, en un amplio cuestionamiento del modelo económico-social. Esta dinámica recuerda un poco la protesta en Chile, donde a partir de un hecho puntual, el rechazo al aumento del transporte público, salió a la superficie la insatisfacción de amplios sectores de la población con lo que sucedía en el país. Dialogamos sobre Colombia con María Fernanda Valdés, de la Fundación EBER de Bogotá, autora de Reducir la desigualdad, el papel de la política tributaria, quien comenzó por hablar del trasfondo económico-social de las protestas. Para poner en contexto, sabemos que Colombia en los últimos 20 años es de los países que más ha crecido en América Latina, junto con Perú, que este año la economía va a crecer, contrario a lo que va a pasar en el resto de los países de América Latina, Colombia sí va a crecer. Entonces estamos en un momento de auge, pero sin embargo al mismo tiempo la gente siente que está peor. El desempleo, por ejemplo, ha aumentado, ahora estamos por encima del 10% del desempleo general y esto es peor, como siempre, para las mujeres, que es el 11%. Y si la mujer además es joven es el 22%. Entonces hay un descontento económico general que no se explica por las variables clásicas de crecimiento. Entonces es una explicación económica, pero también es una explicación social, digamos, es un trasfondo social muy fuerte. Ahora, si lo miramos con un prisma histórico, la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, no son centrales en Colombia desde hace décadas. A fin de cuentas, el célebre Bogotazo de 1948, que fue el comienzo de la violencia en el país, tenía un claro trasfondo económico social, ¿no? Sí, claro. O sea, Colombia siempre ha tenido problemas de desigualdad y pobreza, ya desde los 50, incluso desde antes. Pero hay algo que es muy particular ahora que tú muestras esta comparación de lo que pasó en el Bogotazo y lo que pasó ahora. Mira, en el Bogotazo, desde el Bogotazo hasta ahora se ha reducido pobreza. O sea, que en ese sentido estamos mejor que antes. En la época de los 50, uno podría decir que en Colombia había un 60, 70% de pobreza. Hoy está por debajo del 30%. O sea, en ese sentido estamos mejor. Pero lo que no ha mejorado es la desigualdad. Medida por Gini, estamos hoy peor que en la época del Bogotazo. O sea, que el trasfondo social y económico es la alta desigualdad que no mejora en Colombia, sino que al contrario, empeora. Ahora, a pesar de la guerrilla, de los paramilitares, de las violaciones de los derechos humanos del ejército, incluso a pesar de la omnipresencia del narcotráfico, lo cierto es que la última huelga general había sido en 1977. ¿Qué pasó en el medio? Mira, la violencia aquí en Colombia, en vez de ser un incentivo para cambiar esas estructuras, fue todo lo contrario. Entonces, la violencia y la guerra fue una razón para mantener el estatus quo. En Colombia, durante muchos años, cualquier pedido social, cualquier descontento social era estigmatizado como que venía de la guerrilla. Entonces, aquí por lo menos no tenemos historia que tienen en otros países de salir a la calle, protestar, nada de eso. Porque cualquier intento de salir a pedir algún cambio de políticas, siempre era visto con que uno estaba infiltrado por la guerrilla. Entonces, la guerra lo que hizo fue frenar todos esos procesos que sí se vivieron en otros países de América Latina, de descontento social, de pedidos de nuevas reformas. Y por eso es tan importante lo que está pasando en este momento. Porque por primera vez la gente sale a la calle, hay un descontento general, pero que se puede manifestar de una forma mucho más libre que lo que podía ser en la época de la guerra. ¿Qué reformas harían falta a nivel económico y positivo para pacificar el país? Una de las razones de la protesta es definitivamente el tema tributario. En este momento se está hablando de una reforma tributaria del Congreso y muy posiblemente va a pasar antes del 2020. Pero la situación es bastante extraña porque uno pensaría que si el gobierno y si el legislativo lee bien la situación, diría bueno, vamos a hacer una propuesta de reforma tributaria que ayuda a reducir la desigualdad que al final termina siendo las razones de todo este descontento y de todas estas marchas. Pero tenemos completamente lo contrario. Entonces, lo que se está proponiendo es una reforma que es regresiva. En vez de tratar de mejorar la desigualdad, hace todo lo contrario. Entonces, lo que se está discutiendo es precisamente una reforma que está llena de beneficios tributarios para empresas, unos beneficios injustificados. Es una reforma que, en vez de aumentar el recaudo para afrontar todos estos pedidos sociales, porque lo que está pidiendo la ciudadanía en Colombia cuesta. Y uno pensaría, bueno, un gobierno que sepa leer esto dice, bueno, vamos a aumentar un poco el recaudo, que en Colombia es bastante bajo, para poder afrontar estos desafíos sociales. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. O sea, se está planeando una reforma tributaria que reduce el recaudo y que lo vuelve más regresivo. Entonces, es parte del problema que el gobierno no ha podido leer cuáles son los problemas del país y qué es lo que se está pidiendo. Ahora, ¿es un problema de gobierno o es ya directamente un problema de la élite en Colombia que, como en otras partes de América Latina, tiene un poder desmedido respecto a las políticas que se hacen a nivel estatal? Claro, es que el gobierno subió al poder apoyado de ciertas élites y prometiendo reducciones y beneficios tributarios. Entonces, al final, cuando el gobierno llega al poder, pues tiene que hacer las reformas que prometió a estos grupos poderosos. En Colombia está bastante documentado cómo las élites han capturado completamente a la democracia. Y en las reformas tributarias se ve más claro que nunca. Esta inequidad a nivel impositivo, con la consecuente precariedad en los servicios sociales, esta hegemonía de unas élites dispuestas a no ceder un milímetro de sus privilegios, de la que nos habla la economista María Fernanda Valdés de la Fundación Evert de Bogotá, es un espejo de lo que pasa en toda América Latina. En segundos, vamos a analizar cómo esa pieza esencial de las élites, las corporaciones, protegen sus privilegios en la región con el apoyo de los medios y de instituciones como el Banco Mundial o la Auditora Internacional PricewaterhouseCoopers. Sigan con nosotros. Uno de los elementos comunes a la mayoría de los países de América Latina es la percepción de que pagan muchos impuestos, un tema que analizamos en los programas 39 y 40 de Justicia Impositiva. ¿Qué pasa cuando cotejamos esta percepción con las mediciones existentes de la carga impositiva de distintos países? La medición más común de la carga tributaria de un país se hace sumando toda la recaudación impositiva del Estado y dividiéndola por toda la actividad económica en un año, eso que se llama el Producto Bruto Interno, el PBI. Este es el método que usa, entre otros organismos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, un exclusivo club de países desarrollados que cuenta con algunos invitados del mundo en desarrollo como México y Chile. En este ranking de la OCDE hay siete países, todos de la Unión Europea, que tienen una carga impositiva mayor del 40%. Hablamos de Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia y Austria. La carga tributaria promedio de la OCDE es del 34,2%. La de las naciones más desarrolladas de la Unión Europea supera el 40%. En comparación, ninguno de los países de América Latina se acerca a esas cifras. El que está más cerca es Brasil, con el 32%, seguido por Uruguay y Argentina. Pero la recaudación promedio de América Latina es del 23%. Chile, que tiene un 20% de presión tributaria, es decir, que está por debajo de la media, fue durante años el alumno modelo de la región, un ejemplo de las virtudes de una baja carga impositiva. Pero desde el movimiento masivo de rechazo al modelo que comenzó en octubre, esta opinión se ha vuelto insostenible. La crisis de Chile es una clara prueba de lo que termina pasando cuando no hay estado de bienestar, y cada cual tiene que arreglarse como pueda en términos de salud, educación, transporte, vivienda, por nombrar algunos capítulos. Pero bueno, más allá de estas mediciones, la percepción a nivel regional es que en América Latina pagamos muchos impuestos. Y esta percepción es tan extendida que incluso abarca a los grandes evasores de la región, las multinacionales y las grandes corporaciones. Porque se dice que las empresas soportan una de las cargas tributarias más altas del mundo, y por eso no son competitivas. Bueno, esto ya sorprende. ¿Cómo se ha construido esta percepción social de que las grandes empresas son víctimas del Estado y sus políticas impositivas? El economista Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina, ha estado invitado muchas veces a justicia impositiva. Recientemente publicó un artículo en el sitio web El Cohete a la Luna sobre este tema analizando el caso argentino. En el caso de Argentina y también en algunos de los países latinoamericanos donde la carga tributaria se acerca a los valores promedios de la OCDE, además de todo el movimiento que hay de los medios de comunicación masivos para convencer a la población de que la presión tributaria de estos estados es mala porque es plata que se roban los políticos para mandar a las guardias fiscales, tenés adicionalmente el tema de los servicios públicos. Esa es una gran diferencia con los países europeos que tienen altas tasas tributarias donde la percepción desde Latinoamérica es que ellos cobran altas tasas tributarias pero dan grandes, excelentes servicios públicos, por ejemplo, de educación y salud. Ahora, en medio de todo esto hay un informe pagando impuestos 2018 que elaboraron el Banco Mundial y Pricewaterhouse, que es una de las cuatro firmas más importantes de auditoría para planificar impuestos y para pagar lo menos posible. Y el índice que elaboran refuerza la idea de que se está pagando mucho en impuestos y los resultados son bastante diferentes a los del índice, por ejemplo, de la OCDE. ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Están realmente las empresas pagando muchos impuestos? Lo que hace Pricewaterhouse junto con el Banco Mundial es generar un indicador tramposo con una metodología que además no explica muy claramente y que lo que hace es exagerar exponencialmente todos los pagos de impuestos de las empresas. Lo que hace este indicador tramposo es todo lo que la empresa deposita en el ente recaudador lo toma como si lo estuviera soportando sobre su espalda. Y por eso le da el ridículo valor de que en el segundo año de funcionamiento la empresa en promedio estaría depositando, en el caso de la Argentina, el 106% de sus ganancias. Es como si la empresa pagara todo lo que gana y algo más para poder funcionar en esta economía. Obviamente lo que tratan de decir es que es inviable ser una empresa que funcione en la Argentina. Pero en realidad es un indicador muy mentiroso. Y cuando uno va al detalle de cuánto pagan, ve que incluso el impuesto sobre las ganancias que pagan las empresas en la Argentina es un valor bastante bajo incluso para la región. ¿Cuál es el objetivo final de este ranking del Banco Mundial y de la Pricewaterhouse? Está claramente orientado a ir a pedir reformas tributarias, entre otras cosas, para bajar las contribuciones sociales que tienen que ver con el sistema previsional, el sistema de jubilaciones y pensiones y con todo el sistema de salud. Eso es lo que tratan de desmontar. Por otro lado, América Latina no es solo la región más desigual del planeta. También tiene una de las estructuras más regresivas en términos impositivos. ¿Qué es lo que hay que cambiar en estas estructuras impositivas? Bueno, en realidad la regresividad de los sistemas tributarios de Latinoamérica es bastante desigual. En el caso de la Argentina, y gracias a un impuesto que es muy resistido, tenemos las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y entonces el nivel de regresividad de la Argentina es muy bajo comparado con la región. Es bastante progresivo, pero justamente es uno de los impuestos o de las cargas que más resistencia tiene. En otros países de la región latinoamericana lo que está muy concentrado es la carga sobre el consumo, con impuestos sobre el valor agregado. Así que la región latinoamericana es muy desigual, y evidentemente hay cuestiones pendientes en cuanto a reformas impositivas, donde hay que tratar de que los que más tienen más paguen, y esto no ocurre, pero eso no tiene que ver tanto con la estructura legal, digamos, impositiva, sino con cuánta decisión política hay para ir a fondo con las multinacionales, las grandes empresas, y sobre todo con los ricos que mantienen muchísimos saldos multimillonarios en las guaridas fiscales, que efectivamente utilizan junto con las empresas. Supongamos que estos cambios en las estructuras impositivas sucedan. ¿Será suficiente con esto para también cambiar la percepción de los impuestos? No, yo creo que no alcanza con recaudar más. Supongamos que milagrosamente, por una cuestión internacional y local de decisión política y demás, se logra recaudar más de los ricos y de las multinacionales y grandes empresas. Eso no va a ser suficiente para cambiar la percepción de los impuestos, sobre todo en la que más capacidad tiene de influir en las elecciones y en la opinión pública, que son las clases medias. ¿Y por qué no es suficiente? Porque en realidad seguimos teniendo el problema de los servicios públicos. O sea que, si se logra recaudar más, tendríamos que asegurarnos de que eso, se logra recaudar más de los ricos y las multinacionales, que eso no implique una baja de impuestos de las clases medias o de las pequeñas empresas, sino que implique una inversión muy fuerte en algo que es deficiente, que son los sistemas de salud y los sistemas de educación pública, y que los haga de excelencia de manera tal de que la gente perciba que ya no necesita más contratar esos servicios desde el sector privado. Obviamente cuando digo la gente, en este caso, nuevamente me estoy refiriendo a las clases medias, que además son las que consumen esta imagen de Estado gordo y que le saca la sangre a la clase media. El economista Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina. En los debates económicos se presenta muchas veces a la inversión extranjera directa como una panacea para el crecimiento y el desarrollo económico. Esta inversión extranjera directa se diferencia de la inversión financiera y especulativa porque está centrada en el sector productivo y se mueve en el mediano y largo plazo. La inversión financiera, según esta visión de las cosas, se caracteriza por ser cortoplacista por buscar el beneficio inmediato y rápido. Ahora bien, en el programa 40 de Justicia Impositiva vimos que buena parte de la inversión extranjera directa era en realidad inversión fantasma, inversión en paraísos fiscales. Este interesantísimo hallazgo fue publicado en septiembre en la revista del Fondo Monetario Internacional, un organismo multilateral que se caracteriza por su posición económica ortodoxa. Escuchemos a uno de los autores de la investigación, el economista del Fondo Monetario Internacional, Thomas Elker. Nuestra investigación, que comparó distintas bases de datos macroeconómicos, nos llevó a tres conclusiones. Primero, es que hay unos 40 billones de dólares de inversión extranjera directa. Segundo, que de esta inversión, 15 billones son inversiones fantasmas. Esto es en compañías cáscara que no tienen ninguna actividad económica. Y por último, que la mayoría de estas inversiones están en pequeñas jurisdicciones. Entonces, uno encuentra que un país como Luxemburgo tiene tanta inversión extranjera directa como Estados Unidos. En otras palabras, los datos de la inversión extranjera directa a nivel mundial están inflados por esta actividad fantasmal en paraísos fiscales. El propósito de estas empresas de papel, que proliferan en Luxemburgo y otros paraísos fiscales, es evadir o eludir impuestos en donde ocurre la inversión real y productiva. En esto, la inversión extranjera directa no se comporta muy diferente a la inversión especulativa. Veamos el caso de América Latina. Según el Organismo Económico de las Naciones Unidas para la Región, la Cepal, en 2018 aumentaron en un 13% los flujos de inversión extranjera directa. Esto se suele celebrar como un éxito y como una invitación a incentivar la entrada de estos capitales corporativos. En diálogo con Justicia Impositiva, Giovanni Stumpo, director de la Unidad de Inversión y Estrategias Corporativas de la Cepal, puso paño frío sobre la celebración. El dato global de la inversión extranjera es un dato de balance de pago. Esto es un dato de balance. Hay que abrirlo y analizarlo. Es cierto que el 13% es un dato contable y nadie lo puede negar. Pero si nosotros ya empezamos a desagregar los tres componentes de la inversión extranjera, la inversión extranjera tiene el aporte de capital, la reinversión de utilidades y los préstamos entre compañías. En realidad, lo que nosotros observamos es que los aportes de capital cayeron, la reinversión de utilidades crecieron, pero no tanto como compensar la caída de aporte de capital. Y lo que empujó este famoso crecimiento del 13% es el aumento del 138% de los préstamos entre compañías. Estos préstamos entre firmas que aparecen como parte de la inversión extranjera directa y que no reportan nada nuevo a la economía suelen servir para que las multinacionales eludan o evadan impuestos. ¿Cómo lo hacen? Con el mecanismo que detallaba el documento del Fondo Monetario Internacional, es decir, creando empresas fantasmas que les sirven para evadir impuestos mediante una manipulación de los llamados precios de transferencia. ¿Qué son estos precios de transferencia? Son los precios de compra y venta de bienes, derechos y servicios entre empresas de un mismo grupo multinacional. La manipulación de esta compra y venta es que en los servicios financieros, por ejemplo, que usa una multinacional, una subsidiaria en un paraíso fiscal le presta a otra subsidiaria en una jurisdicción que no es un paraíso fiscal, cantidades infladas a tasas de interés que no se corresponden con lo que se paga en el mercado. O, para dar otro ejemplo, que la subsidiaria o empresa fantasma en el paraíso fiscal cobra los derechos o regalías o la asesoría técnica a precios distorsionados a la empresa matriz de la multinacional. Negocio redondo porque de esta manera las ganancias de la multinacional se acumulan en paraísos fiscales con escasa o nula tributación y los costos serán en los países donde se realiza la actividad productiva real, que así pagará menos impuestos. Y no se trata de un fenómeno marginal. El comercio intrafirma, es decir, en el interior de una multinacional, representa el 65% del comercio internacional. Estamos acostumbrados a pensar en el comercio internacional como algo que ocurre entre naciones. La realidad es que ocurre entre firmas, entre empresas productoras y distribuidoras de bienes, servicios y capital. Las grandes corporaciones multinacionales son centrales en este esquema. Estamos en tiempos de crisis económicas y políticas, de protestas en las calles. Lo hemos visto estos últimos meses de 2019 en Chile, en Ecuador, en Bolivia, pero también en Hong Kong y en Medio Oriente, en Argelia, Jordania, Líbano, Irak e Irán. Son unos mentirosos, no cumplen nada de lo que dicen. Es el gobierno más malo que yo he visto desde que tengo uso de razón. Tenemos a un presidente de la República que nos ha dicho que estamos en guerra y a su mujer, la primera dama, que dijo que estábamos frente a una invasión alienígena o de extranjeros. En este contexto de crisis de legitimidad de los gobiernos nacionales o en casos de crisis económica y repentino empobrecimiento, como sucedió en Argentina en los últimos 18 meses del gobierno de Mauricio Macri, ¿qué pueden hacer los otros estamentos de gobierno? ¿Simplemente cruzarse de brazos a la espera de que el gobierno nacional solucione las cosas? ¿O tienen algún margen de maniobra para paliar la crisis? En el programa 40 de Justicia Impositiva entrevistamos a Daniel Hadwe, intendente de La Recoleta, un municipio de 128.000 habitantes en Santiago de Chile, que habló sobre los programas de salud, electricidad, vivienda y cultura que ha llevado adelante para mejorar el acceso de la población a estos bienes y servicios que están en manos de sectores muy concentrados o directamente monopólicos. Daniel Hadwe, intendente de La Recoleta en Chile, no está solo. A nivel mundial, el movimiento del nuevo municipalismo está ganando fuerzas con distintas experiencias en Estados Unidos, Europa y América Latina. El principio básico es que los municipios son centrales a la regeneración del sistema democrático porque permiten un alto nivel de democracia directa a través del contacto diario entre la población y las autoridades. Este principio fue clave en los últimos ocho años en San Antonio de Areco, un municipio de 30.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. En Argentina, la recaudación fiscal de un municipio depende en gran medida de la transferencia de dinero que le hace la provincia, que a su vez depende de la transferencia de recursos que le hace la nación. Este sistema se llama coparticipación y le da mucho poder al gobierno nacional sobre los gobiernos provinciales y a los gobiernos provinciales sobre los municipios. Francisco Paco Durañona fue intendente de San Antonio de Areco desde el 2011 al 2019. Cuatro años con el gobierno de Cristina Kirchner, que tenía un modelo económico y político afín a sus ideas. Y cuatro años con el gobierno de Mauricio Macri, que tenía un modelo que se encontraba en las antípodas. Justicia en Positiva dialogó con Durañona para ver cómo lidió con la crisis económica que ha vivido Argentina en los últimos años desde su municipio. El municipio tiene una coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires, que a su vez recibe coparticipación de la nación. Y después está el sistema fiscal local, que es otra gran discusión porque hay muchos que sostienen que el municipio tiene escasa autonomía para definir la política fiscal. Y yo soy de los que pensamos que tenemos mucha autonomía para poder definir nuestra política fiscal. De hecho, lo hemos desarrollado en estos ocho años en San Antonio de Areco y nosotros pasamos de tener una dependencia de la coparticipación en el año 2011 cercana al 70%. O sea, todo lo que San Antonio de Areco recibía de ingresos para encarar nuestras inversiones, el 70% dependía de la coparticipación y eso hoy lo dimos vuelta. La dependencia hoy de la coparticipación es solo de un 30% y el 70% tiene que ver con las tasas municipales. ¿Qué hicimos? Creamos nuevas tasas, volcamos el esfuerzo fiscal local a los grandes ganadores del modelo, empresas de servicios públicos, sistemas financieros, sector agropecuario a gran escala, y lo reducimos muy fuertemente en los barrios, las familias, los trabajadores, de manera tal que el 70% de tasas son bancos, estaciones de servicio, grandes extensiones de producción agropecuaria, empresas de servicios públicos, telefonía, gas, etc. ¿Cómo fue la reducción de estos sectores? He tenido ataques de los grandes medios, permanentes. San Antonio de Areco está a mitad de camino de quizás la obra más grande, de una de las más grandes, creo que es la autopista Pilar Pergamino. Una obra muy buena, realmente, para el turismo, para el desarrollo productivo. El tramo que le corresponde a San Antonio de Areco fue adjudicada a la empresa IEXA, la empresa que originariamente era de Macri. No por este gobierno, por el anterior. Definimos una tasa para ese tipo de obras importante. Le cobramos una obra de casi 5.000 millones de pesos, le cobramos a la empresa adjudicataria 50 millones de pesos de tasas en obras concretas para la comunidad. Bueno, eso es un escándalo. Tuve amenazas en el titular de Vialidad, de Javier Iguacel, nos cortaron todos los convenios que estaban vigentes con Vialidad. Pero yo creo que con esa tasa, en el 100% de los barrios, logramos cordocuneta, asfalto, desagos pluviales, resolver muchísimas problemáticas que, de otro modo, no lo hubiésemos podido resolver, porque justamente, por la mala definición de transferencia de recursos de nación a provincia y de provincia a los municipios, estos cuatro años nosotros vivimos una discriminación absoluta en cuanto a la transferencia de recursos de la provincia y la nación a San Antonio de Areco, donde nos cortaron todo tipo de financiamiento de cualquier tipo de iniciativa y solamente vivimos con lo nuestro. Primero en el 2011, con Cristina Kirchner, un modelo económico y además un modelo político, digamos. Ahora, en 2015, reelecto, cambió el modelo económico, cambió también la relación política. Quisiera un poco como hacer una trayectoria de esto, de cómo fue el cambio, cómo un municipio puede aguantar diferentes modelos económicos y diferentes modelos políticos y cómo fue vivir con uno y vivir con otro. Hubo que hacer malabares. Los primeros cuatro años fueron de enorme transferencia de recursos para avanzar en obras estructurales que pudimos resolver de décadas, como las obras hidráulicas, obras de desagües pluviales, educativas, una universidad nacional, hábitat, vivienda, obras de saneamiento. Nosotros pasamos del 20 al 90% de cobertura cloacal en ocho años al 100% de agua potable de excelente calidad. Y en el 2015, ese nivel de transferencia se cortó. Pero creo que nosotros pudimos transitar y cabalgar los ocho años con éxito justamente porque desde el 2011 nosotros propusimos en campaña y lo comenzamos a ejecutar un modelo de arraigo. Es decir, independencia económica para tener soberanía política. Eso nos permitió sortear estos cuatro años a partir de una correcta política fiscal. Tenemos un sistema de salud que es puramente municipal, no hay salud privada, no hay salud provincial y no hay salud nacional. Todo el sistema de salud, emergencias, traslados, geriátrico, maternidad, cirugía, terapia intensiva, ambulancias. Y somos uno de los pocos municipios de la Argentina que además tiene un sistema de educación municipal. Nosotros garantizamos la educación desde los 45 días de nacidos los niños y las niñas, en todos los barrios y en las localidades rurales, hasta la educación universitaria. Porque la última universidad nacional que se creó en la Argentina es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que se creó en el 2015, impulsada por nuestro modelo de arraigo para que los estudios superiores vayan al territorio y no los jóvenes se vayan a las grandes ciudades a estudiar. Todo ese modelo requiere un esquema fiscal intenso. Creamos una agencia municipal de hábitat que ha generado 5.000 soluciones habitacionales para una población de 30.000, estamos casi en el 20%, siendo que no tuvimos ningún apoyo de la provincia de la Nación en ese aspecto. Francisco Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, desde el 2011 al 2019 y hoy senador de la provincia de Buenos Aires. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba, jota, guión bajo, impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribirá justiciaimpositiva15, arroba, gmail.com Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan... Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.